En mis manos tengo dos billetes de 100 dólares, uno de los nuevos que son los dólares azules que es este que está acá y uno de los viejos que son los dólares verdes que es este que está ahí y te voy a enseñar a identificar cuando un dólar es falso de manera manual esto no, por supuesto cuando tienes máquinas, si tienes una máquina lo pasas por tu maquinita de detector de billetes falsos y simplemente ya te dice si es o no es como manualmente si a ti te entregan un billete de estos puedes saber si es falso comencemos con el dólar verde que ahora es el que menos se ve porque se dejó de imprimir después de 2013 este es el dólar que aparece en las películas clásicas y se dejó de imprimir porque ya había demasiadas falsificaciones de este billete en el mundo pero todavía hay unos en circulación, de hecho este que tengo acá es bastante nuevo como podemos saber si este billete es falso o es verdadero este que tengo en la mano es de serie de 2003 y lo primero que tenemos que ver es este United States of America que tengo acá si tú lo tocas tiene alto relieve, no es liso como el resto del billete, si yo toco por aquí es un billete liso si yo toco esta parte United States of America en realidad tiene relieve el segundo aspecto importante que tenemos que ver de este billete es la tinta si es un billete auténtico no debería desteñir agarras una hoja blanca y lo frotas así de esta manera si el billete es falso, él va a desteñir la hoja, se va a pintar de verde como ven acá el billete es verdadero por lo que la hoja blanca permanece blanca es un billete que no te va a desteñir el tercer aspecto importante y el que nadie se fije en este billete por ser viejo es que si tú lo ves a través de la luz yo se los voy a poner acá no sé si lo logren ver pero él aquí tiene una cinta de seguridad que dice USA, Estados Unidos de América y USA y 100 que es el monto no sé si acá lo logran ver pero aquí a través de la luz tú debes poder ver una banda donde diga USA y diga 100 que es la denominación del billete el cuarto aspecto importante es que él tiene una marca de agua si yo lo miro de esta manera el billete acá en la punta debería poder ver el Benjamin Franklin en este caso es un billete de Benjamin Franklin acá si yo lo veo a través de la luz y de manera vertical lo inclino un poquito tengo que poder ver un Benjamin Franklin en la esquina de este billete el quinto aspecto importante es que como casi todos los billetes él tiene unas hebras se le agregan unas pequeñas hebras cuando el billete está húmedo y así cuando tú lo ves de esta manera tú ves que no es completamente liso sino que tienes como unos hilitos muy muy finos donde puedes ver unas especies de hebras en el billete el sexto aspecto importante que hay que fijarse en este billete es el grosor tiene que ser más grueso que una hoja normal si yo agarro esta hoja y agarro esto puedo notar que este billete es más grueso que una hoja cualquiera tienes que estar pendiente de todos estos aspectos porque se estima que hay mil millones de dólares de este billete falsificado alrededor del mundo así que tiene que estar muy pilas cuando recibas uno de estos billetes que cumpla con todas estas características luego tenemos el billete azul que se comenzó a imprimir en 2013 esto debido a la cantidad de falsificaciones que había del billete anterior hay algunas características nuevas de este billete que lo diferencian de este que fueron incorporadas precisamente por las falsificaciones el primero es esta cinta azul que está acá que si yo la muevo tengo que poder ver en 3D los 100 dólares es decir van a aparecer 100 pequeños en medio de esta cinta azul en 3D yo de acá los puedo ver perfectamente pero les estoy dando una imagen para que ustedes también lo vean lo segundo es que le agregaron este nuevo sello que se puede ver verde o cobre si yo lo veo de esta manera el sello es tono cobre pero si lo veo de esta manera se ve como una especie de campana que cambia color verde el tercero es una leyenda que le agregaron al de United States of America si yo veo el billete de 100 anterior acá donde dice United States of America no aparece nada abajo y en este sí aparece una leyenda this note is legal tender for all debts public and private que mal inglés que mal inglés que tengo y en este billete también podemos ver algunas características del billete anterior por ejemplo de este lado permanece la inscripción de USA y de Cienci yo lo veo de esta manera y de este lado también puedo ver al Benjamin Franklin la cara de Benjamin Franklin así que bueno ya sabes cómo identificar si estos dólares son verdaderos sin tener ninguna máquina si te entregan un billete de estos ve este video y verifica cada una de las cosas que te he dicho te invito a suscribirte a mi canal y nos veremos en el siguiente video para seguir aprendiendo sobre educación financiera para seguir aprendiendo sobre educación financiera y nos vemos en el próximo video